Gente que tal como están, soy Sokeru y bienvenidos a un nuevo video de New World En este caso vamos a hablar sobre el Developer Stream, el video que sacaron los desarrolladores de New World En el que hablan justamente sobre todo lo que se viene en el próximo parche y como ha sido el mes de febrero Que pasa con el mes de febrero y que pasa con New World Pues primero aclarar que no me había retirado y nada por el estilo Lamento mucho no haber podido subir videos recientemente Pero no se si se nota todavía, no tenía voz, no podía grabar ningún tipo de video Así que sin voz no podía subir absolutamente nada al canal Ahora ya me encuentro un poco mejor, ya hoy estaré en directo con otra cosa que hay en el final Y volveremos con los videos diarios, pero el punto es que atacando este asunto El tema del Developer Stream, la opinión de los desarrolladores sobre el juego Pues fue bastante plana, fue bastante sencilla Le faltó chicha, le faltó poder, ¿por qué? Porque si ya me escuchas recurrentemente con todos los videos en los que hablo de las notas del parche Pues escuchaste más de lo mismo Escuchaste más sobre qué es lo que se viene, por qué se va a desarrollar, qué se ha hecho Pero hay un par de puntos que quiero resaltar dentro de todo lo que ellos dijeron Así que vamos con lo más importante, lo primero, el tema de reducir fricción Entienden que el juego actualmente según su visión y todo lo que ha cambiado Es completamente diferente a lo que ellos querían o la guía que ellos tenían en mente A lo que estamos jugando hoy en día ¿Por qué? Porque esto es una buena aclaratoria y un buen callback A lo que era New World New World era literalmente un Open PvP sin más Un PvP medieval Cambiaba un Survival PvP Y finalmente, viendo todo el potencial, terminó convirtiéndose en un MMORPG Bien Entonces, claro, todos esos giros dejaron un montón de mecánicas Dejaron un montón de Quality of Life de por medio Que en principio no era necesario Y terminó, en este momento, siendo fundamental y no está presente dentro del juego ¿Vale? Entonces, entienden que ellos mismos deben adaptar su visión a la actualidad Y deben de redirigir un poco sus esfuerzos, ¿no? Y por eso están haciendo parte de las cosas que están haciendo con Alasoc Con el viaje rápido Con la optimización que están haciendo en la jugabilidad Y un montón de cosas más Cosa que me parece súper correcta y positiva de parte de ellos Es decir Bien, por otro lado tenemos el tema de que hay más de mil bugs resueltos Seguro veremos otro mes dedicado a bugs Y esto es una buena aclaratoria Explican y tienen la bondad de aclarar y afrontar El hecho de que después de todo lo que han vivido Como equipo de desarrollo Algunos han ido, otros han venido Tres y cuatro años de cambio, de objetivo en el juego Pues ocurre que hay cosas que todavía estaban desde el alfa ¿Vale? Y dicen Vale, suena como inaceptable Pero no afectaba al juego Y ahora ya es momento de que los estemos resolviendo Hicieron referencia a algo bien interesante Y es el hecho de, por ejemplo, un bug Que era el del alfa, el que mencionaron En el que en plena guerra, por alguna razón Algo activó una textura Que decía Replace Me Que era una burbuja que decía Reemplázame sin más Y eso era un problema Así que ya lo han resuelto Pero entre esos otros mil doscientos bugs más ¿Vale? Dicen que todavía queda mucho trabajo por hacer Sin embargo, se ha enfocado principalmente En lo que la gente ha reportado Y lo que creen que era más importante Para la jugabilidad Tanto para el jugador actual Como para el jugador nuevo Que parece que no Pero hay muchos jugadores nuevos ¿Vale? Después de eso También entra en el tema de que Lo que ya decía para reivindicar Se viene otro mes dedicado a bugs No ahora No en marzo Pero se viene ¿Vale? No se sabe si en dos meses o en tres meses Pero va a volver a suceder Esperemos que cuando suceda Tengamos una mejor atención y resolución Ahí A todo lo que viene siendo La parte del contenido Ahora También hace referencia Un punto importante Y es que Debemos De Mantener el formato De dar feedback ¿Qué pasa con el formato del feedback? El formato del feedback Es uno que tienen en el foro Explicaron muchas cosas Sobre por qué funciona De esta forma El feedback Se da de esta forma Porque Tienen una mecánica O una inteligencia artificial De Amazon Trabajando para ellos Es algo reciente Que lo que hace es Coger toda esa información Y compararla Con la realidad De lo planteado ¿Vale? Explicaron un montón De cosas Sobre este sistema Que era un video Dedicado a ello Me encantaría hacerlo Porque me parece muy interesante Cómo funciona Esta inteligencia artificial Cómo ellos toman acción En base a ello Pero lo importante Son dos cosas Mantener Todo el orden del feedback ¿Vale? Y lo segundo Cuando vayas a reportar Algún bot O vayas a reportar Lo que sea Tienes que hacerlo inmediato Cualquier reporte A un bot Desde el pueblo Porque lo agregaste Y después viste Que sigue conectado Y tal Esto lo he visto En muchos jugadores No vale de nada ¿Por qué? Porque La información Lo que hace es chocar Porque toma en cuenta Tu info Y la info del jugador Que estás reportando No tiene sentido Lo toma como algo incoherente Y no se toma en cuenta Para poder atender El problema ¿Bien? Por otro lado En cuanto al feedback En general Entienden Y saben que hay muchas cosas Por optimizar Hay mucho feedback Sobre demasiadas cosas Que se tienen que arreglar Como por ejemplo El tema de Cómo organizamos El equipo alimentario El tema de De Que se yo Cualquier iniciativa Para mantener O atender mejor El sistema de guerras O las arenas en pvp ¿Vale? Hay muchas cosas Que ya se están tomando en cuenta Sin embargo Sin embargo Y lo dejan claro Deben de priorizar Ellos mismos Y están tomando nota De todo Para poder justamente Meterlo Dentro de una guía Clara De que van a aceptar Cómo lo quieren aplicar Y cuánto tiempo Les va a tomar aplicarlo Entre tantas cosas Que se hablaron justamente Sobre que deben venir De que no van a venir Tan rápido Está por ejemplo El orden del inventario ¿Bien? El orden del inventario Se dan cuenta Que es algo necesario Pero Explicado por ellos mismos Es vital Es importante Pero no es urgente Por lo tanto No puedo atenderlo De inmediato Tengo que tomarme Un poco más de tiempo Para poder atenderlo Y me parece Una decisión acertada ¿Por qué? Porque Ciertamente es algo Que yo necesito En este momento Cuando tengo cuatro builds Siete Siete Equipos diferentes Uno para fundir Otro para cantería Otro para Minar Otro para O sea Hay mil equipos diferentes El equipo de suerte Mil cosas de por medio Pero Entiendo perfectamente El tema de que Lo que ellos explican Es que Hacer todos esos cambios En el sistema interno Para poder aplicar Algo como eso Que no estaba pensado Va a tomar tiempo Entonces No va a estar en el orden De prioridades Pero el resto de acciones Que se están tomando en cuenta Van a hacer que podamos Llegar allí eventualmente Y esto es interesante ¿Vale? Hablaron sobre la economía Y hablan sobre Cómo la economía es estable Ya que Se genera más Oro Del que se quema Dentro del juego A pesar de que no lo parece ¿Bien? Las guerras No están en un buen lugar Y es algo que ellos Defienden Y entienden Y dejan claro Que quieren atender De inmediato Están trabajando En ver cómo lo hacen ¿Vale? Pero ¿Por qué no está En un buen lugar? No solo por el lag El lag Es una cosa Ya es bastante complicado Pero No es solo por el lag Es también Por el simple hecho De que el 80% O más De las defensas De territorio Son una victoria Es decir Más del 80% De las defensas De territorio Se ganan Se defienden bien Y eso es Un desbalance Descomunal Para el pvp Eso hace que No rotan los territorios No hay una salud Dentro del juego Y tienen que atenderlo ¿Vale? Habrán movidas Que van a tocar No sé qué No caen en En mojarse Un poco más Sobre el tema Pero Pero está claro Que ya van a tomar Acción sobre ellos Y es algo Que vamos a poder ver En un futuro cercano Sobre las armas Y los Y los buffos Los nerfeos Que hacen Pues resulta Que el mosquete Es el arma Menos Utilizada Del juego Parece una locura Sé que sí Porque ustedes dirán Pero yo entro A un Opo Rush Y parece Call of Duty Pero claro Es el arma Más utilizada Para PVP Pero es la menos Utilizada en general O sea Es muy utilizada Muy popular En el PVP Pero en general No sirve para nada En PVP Y no es un arma Que puedas disfrutar Utilizando en el mundo abierto Por lo tanto Es un arma Que están viendo Qué hacen con ella Y tiene sentido entonces Porque tanto cambio Con el mosquete Que tratan de Ver cómo lo manejan Y me dicen Que irán por el camino A la OE Ya veremos Qué hacen con Con el mosquete también Mientras Que hay otros Armas que Son las más utilizadas Del juego Como pueden ser El achuela El destral Sí Increíble que el hacha pequeña O el destral Sea la más utilizada Del juego Le sigue el Void Gauntlet Y también Están atendiendo Ese tipo de situaciones Ya lo hemos visto En las notas del parche Sobre la historia Claro que existe Una historia Y lo dejan claro El que siga La historia principal Y el que lea Un poco De lo que sucede En las quests De Aeternum Del juego Se dará cuenta De que existe Un montón De información Allí fuera Sobre absolutamente Cada uno de los personajes Y un poco El entorno Que se ha creado Para esto Para poder desarrollar El juego Sin embargo Por el Capitán Thor Pero la historia Podrían tomar Podrían tomar Cada vez más poder Dentro de todo esto Y veremos también Cómo influyen Dentro de la historia Aparte de eso Finalmente Lo bueno De todo esto Se viene El Roadmap Del juego Se dieron cuenta De que es importante Hay no sé Hay no sé cuántos Tienen Y prepárense Porque van a saber Qué vamos a hacer Por el resto del año Así que Ojalá Sea todo tan positivo Como parece Por último Hablan también De la suerte Pero se lo dejo Para otro video Chega hasta el final O siempre Sé parte del team final Aquí Venga Chau chau Hasta luego